Roscas y Cotufas, al natural. Roscas y Cotufas. Irina nos explicaba cuál era la función de la fundación, sus orígenes, sus particularidades y hoy vamos a seguir aprendiendo muchísimo al respecto y en concreto con el responsable de una de esas áreas, la de agroecología, Iván Cerdeña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Lo primero, Iván, para despistados, ¿qué es la agroecología? Pues la agroecología se puede definir como en tres partes, una como ciencia, otra como movimiento y otra como práctica. La parte de práctica es la que más se parece al nombre, digamos, es lo que todos tenemos en mente, como esas prácticas agrícolas, ecológicas y tradicionales que respetan la tierra y que buscan un equilibrio entre productividad y sostenibilidad. Pero también es un movimiento político, en el buen sentido del concepto, que promueve cosas tan importantes como la justicia social, la soberanía alimentaria y también las prácticas sostenibles. Y como ciencia, pues en la agroecología hay mucha sociología, mucha economía, biología, ingeniería agrícola. Es decir, es un concepto que abarca no solo la agricultura ecológica, sino también que esas producciones tengan efectos positivos sociales, no solo ambientales, para las comunidades que practican esta agroecología, que están inmersos en un sistema que no es muy común o no siempre funciona, o sea, que no siempre está implantado en estas comunidades rurales mayormente. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, con ese trabajo y esa labor que hacen regenerativa en la finca de Tamaide? Efectivamente. En la Fundación Canarina tenemos un área de agroecología que trabaja en la finca Tamaide, en San Miguel, en la isla de Tenerife, que tiene una finca de 4.000 metros cuadrados a unos 550 metros de altitud. Y ahí desarrollamos un proyecto que cada vez tiende más hacia la agroecología, porque no es como un switch que puedas encender y apagar de un día para otro, hay que trabajar mucho para llegar ahí. Y hemos empezado por regenerar el suelo, regenerar esa finca que venía de un monocultivo de papas, a crear una cosa muy parecida a lo que ahora está de moda, que es un bosque comestible. Pero queremos llegar más allá y queremos tener un impacto comunitario más allá de las paredes de los muros de la finca. Y por eso estamos tendiendo cada vez más a poder aplicar esos principios de la agroecología. ¿Y en qué punto está? Pues ahora mismo terminamos una investigación, digamos, en el municipio de San Miguel de Abona y en su área de influencia para conocer las necesidades de la comunidad agrícola, de la comunidad rural, de esos agricultores y agricultoras, para no ser nosotros quienes digamos qué es lo que necesitan, sino conocer sus necesidades de primera mano y tratar de ayudarles en base a estos principios de la agroecología. Llama la atención, Iván, precisamente lo transversal de este proyecto y de la agroecología, no solamente con lo que nos contabas al principio, sino que con ese objetivo de generar un impacto positivo en el entorno y en la comunidad. Sí, la agroecología trata de cubrirlo todo, no solo en la huerta, sino también esos canales de comercialización, esa formación, trata de llegar a todos los ámbitos de la comunidad, digamos. Ese pasito a pasito que se va consiguiendo y además de este proyecto en las medianías del sur de Tenerife, el proyecto busca promover toda esa zona, ¿qué más podemos saber de esto? Por ejemplo, en breve podemos empezar a hablar de residencias artísticas, la Fundación tiene un origen también en el mundo del arte y la finca será un punto en el que se desarrollen residencias en las que artistas puedan desarrollar su trabajo para también tener un impacto positivo y comunicar también a través del arte todos estos principios que queremos que sean el presente y el futuro de Canarias. Esto ya nos lo contaba Anne la semana pasada, Iván, ese compromiso de la naturaleza y de la cultura, que también podríamos decir que es uno de los pilares fundamentales, básicos, de Canarina. No sé si te hemos perdido. Sí, ¿me escuchan? Aquí te tenemos, aquí te tenemos. Decía que, sin duda, que una de las herramientas que vamos a utilizar ya en breve, probablemente este año, son esas residencias artísticas para seguir un poco anclados a ese origen en el mundo del arte de la Fundación Canarina. Podemos contarle más seguramente en alguna otra llamada sobre estas residencias porque la verdad que es un tema que da para mucho por sí solo. Iván, hemos visto en redes sociales un vídeo y un artículo en el que hablas de dormir en el coche para virar el agua, que ha suscitado además muchísimo interés por lo controvertido que es el sistema de reparto de agua de riego en las islas y que hace que los agricultores tengan que estar en guardia para recibirla. Cuéntanos un poquito más de esta situación. Bueno, es una situación que es bastante conocida en el mundo rural de todas las islas. Cada isla tiene su propia situación, es diferente, no es lo mismo en las islas occidentales que en las orientales. El caso de Tenerife, especialmente en el sur de Tenerife, es que, bueno, y en el de todas las islas, el agua está en manos privadas. Ahora mismo el agua está gestionada y las galerías están en manos de comunidades privadas. En algunos casos, por suerte, esas acciones de agua están en manos de agricultores, pero muchos y cada vez más esas manos, esa agua se está acumulando, esa propiedad del agua se está acumulando en unas pocas manos que la controlan. Por suerte, esto acaba en 2040. La ley de aguas de principios de los 90 de Canarias dice que a partir de 2040 estas concesiones que se otorgaron se acaban y esa agua tiene que empezar a ser repartida de mejor manera, entendemos, en la fundación. Actualmente el sistema de reparto de aguas está obsoleto, totalmente obsoleto. Tiene, en algunos casos, varios cientos de años atajeas excavadas en Tosca, que decíamos que son muy bonitas, pero que realmente fallan, pierden agua constantemente y el agua no llega a donde debería llegar, que es a la producción de los alimentos. En Canarias dependemos alrededor del 90% de la importación de alimentos y, sin embargo, el agua que producimos en las montañas de esas galerías está terminando en piscinas y en campos de golf. Necesitamos ser eficientes en el uso del agua, necesitamos que el agua tenga una gestión pública y que se sepa qué fines va a tener ese agua, para qué se está extrayendo y a dónde va, para que termine donde realmente hace falta, que es principalmente en el campo. Luego hay aguas depuradas, aguas desaladas en algunos casos, porque somos demasiados en las islas y en algunas de ellas no da para todo, pero por lo menos que el agua que se produce en medianías y en altitud en la montaña, que se quede en esos suelos cultivables. Esto que da camino, ¿eh, Iván? Pues 2040 está ahí mismo, es el problema, y entendemos que hay que renovar toda la infraestructura de aguas de las islas. Nosotros tenemos la experiencia de que cada vez que recibimos agua del canal, tenemos un drama con el agua, ¿no? La perdemos, perdemos alguna hora, terminan un tanque erróneo, tenemos que ir a abrir una llave que resulta que no se puede acceder porque la finca está cerrada, se ha roto la tajea, se ha tupido la tubería. En el último año hemos recibido agua, pues no sé, 8 o 10 veces y ninguna de esas recepciones de agua ha sido correcta, ¿no? Siempre hemos recibido menos, hemos tenido algún problema. Esto nos está ocurriendo a nosotros, pero le está ocurriendo a todo el mundo rural, a todas las personas que se dedican a la agricultura en la isla, ¿no? Entonces, necesitamos que ese recurso sea administrado de manera eficiente y de manera justa. Es algo que nos está ocurriendo, y ya te digo, de aquí a 2040 quedan apenas 15 años. Hay muchísima infraestructura que renovar, que en muchos casos tiene como mínimo un par de siglos, y que nos gustaría que se empezase a renovar, ¿no? Muchas veces entendemos, cuando escuchamos a los políticos decir, oye, vamos a invertir en infraestructuras. Pensamos en puentes, carreteras y cuestiones similares, ¿no? Pero realmente hay mucha infraestructura en la que invertir para generar esa eficiencia, y una de ellas es estos canales, estas vías de reparto de agua, que en muchos casos ni siquiera tiene balsas donde acumularse, y que en momentos del año el agua a lo mejor sobra, y no hay donde meterla, y en otros años escasea, y no tenemos de dónde tirar, porque no hay esas balsas reguladoras que nos puedan proveer de agua cuando más la necesitamos, ¿no? Hay mucho dinero que invertir, y hay que ponerse las pilas ya, porque estamos a la vuelta de la esquina en 2040, aunque parezca que no, son apenas 15 años, y queda mucho trabajo por delante. Y es una necesidad absoluta hacerlo, además, por conciencia ambiental y porque se nos va la vida en ello. Todo esto, todos estos vídeos, la divulgación que hace la Fundación Canarina la queremos compartir cada jueves al natural, aquí en este espacio, en estos minutos en la radio pública, en roscas y cotufas, pero también recordemos que está la página web www.fundacioncanarina.org, también en las redes sociales, arroba Fundación Canarina en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, la idea es aprender, saber la importancia precisamente de todos estos términos y ponerlos en valor, que de eso se trata, porque cuando uno conoce, uno puede defender y puede también exigir. Iván Cerdeña, responsable, coordinador del área de agroecología de la Fundación Canarina. Iván, muchísimas gracias por ser tan didáctico aquí y en esos vídeos, en redes sociales. Muchas gracias a ustedes.